Bienvenidos a todos mis Sagitarios, otra semana más a Secretos del Cuervo Tarot Mi nombre es Curi, esta semana vamos a echar un vistazo en el amor en general Vamos a ver si viene alguien del pasado, alguien nuevo Vamos a ver cómo están exactamente las energías en general para el amor Para el signo de Sagitario en Sol, Luna, Ascendente o Venus Volvemos a utilizar una semana más el Rider White holográfico Comenzamos pues la lectura de esta semana Vamos a ver qué energías hay disponibles en el amor en general Para mí, Sagitario, Sagi en el amor Sagitario en el amor Allá vamos Algunos de mis Sagis lidiando fuertemente con una persona del signo de Cáncer Con un Pisces podría ser también Ay, 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 esto es una relación un poquito complicada Sagi, tenemos el A de Copa En el fondo del mazo Pero está seguido del 4 de Pentáculo Vamos a ver, Sagi Estoy viendo una relación muy Muy inestable, lleno de altos y bajos Por un momento En un principio tú tiraste hacia adelante Empezaste a trabajar en un vínculo con una persona Parecía que iba todo bien Todo viento en popa Pero Por aquí hubo un engaño O tú te sentiste engañado Sagi No tiene por qué ser a ciencia cierta Que hubo una tercera persona de por medio Pero sí vemos aquí que hubo un problema Un malentendido En el momento en el que parecía que todo fluía con mayor naturalidad Que todo iba Como bien decíamos antes Viento en popa Hubo como algo que frenó esto, ¿no? Que causó mucho dolor Mucho, mucho dolor Para algunos de mis agitarios Sí puede tratarse de una infidelidad O bien algo que te dolió enormemente Recuerda que es imposible que resuene con todo A mí no me está marcando una infidelidad como tal Pero Sí que es cierto que aquí hay algo que causó un antes y un después en esta relación Sin embargo, saliste victorioso de esto, Sagi Sea lo que sea Parece ser que recuperaste tu autoestima Que te levantaste De hecho veo que cuando A pesar de batallar, de luchar De que no fue fácil tirar hacia adelante Cuando te recuperaste De este dolor Que se te causó Aquí vemos que esta persona Reaparece pidiéndote otra oportunidad Pidiéndote disculpas Una persona muy tímida Una persona que también puede ser más joven que tú Un poquito infantil incluso Es una energía de una persona Que no tiene muy claro al 100% Qué es lo que está haciendo, ¿no? A mí me está saliendo marcado en esta lectura Es el tipo de relación de Una persona viene, te lastima de alguna manera O tú te sientes lastimado De alguna manera Y aquí hay muchos altibajos Hay ruptura Después hay un Retomar la relación Aquí vemos que esta persona Pudo haberte dejado un poquito En el frío Te pudo haber abandonado En un mal momento Quizás sentiste su falta de apoyo Su falta de empatía Que incluso puede ser Por algo totalmente ajeno a la relación, ¿no? Por ponerte un ejemplo Quizás algunos de mis agitarios Sufrieron algún tipo de abuso De injusticia en el trabajo Pudiendo incluso perder este puesto de trabajo O tuvieron alguna dificultad económica Incluso tener una bajona emocional Una ruina emocional importante Y sintieron que esta persona Pues como que era muy fría Como que no estaba ahí dándote Todo el apoyo que tú necesitabas en ese momento, ¿no? Lo que está claro, clarísimo Es que aquí Mis agitarios se sintieron Abandonados, ¿no? Se sintieron en el frío Por parte de esta persona Aquí vemos que Esta persona Tardó en regresar Tardó en ofrecerte Una disculpa O en pedirte una nueva oportunidad Vuelvo y repito Muchos de ustedes lidiando fuertemente Con cáncer Con piscis También Es como que esta persona No terminaba de darse cuenta De las cosas en las que fallaba, ¿no? Como que esta persona quizás No era plenamente consciente De en qué cosas podía mejorar Quizás esta persona No le daba tanta importancia A ese momento De tristeza O de penuria Que tuviste, ¿no? Quizás esta persona No podía ver más allá De sus narices No podía comprender Realmente El momento por el que Estabas atravesando Sagi Y por eso Y por eso No llegó a comprender El dolor que te causó Al mostrarse Tan frío Tan distante Veo que aquí Efectivamente Hubieron Muchas peleas Muchas peleas Muchos malentendidos Diferentes puntos de vista Hubo un momento Hubo un momento Donde la comunicación Era bastante fluida Pero No precisamente asertiva Entre ustedes, ¿no? Aquí estaban constantemente Cada uno expresando Su punto de vista Su opinión Además Veo que era como Casi que de la nada ¿No? Como que de un momento A otro Tú mostrabas Tu ¿Cómo puedo decir? Tu disconformidad O la otra persona Podía Venir En el momento En el que tú Menos te lo imaginabas Y de repente Te decía Pues es que yo No lo veo así Es que yo No estoy de acuerdo Con esto Y entonces Eso te pudo Haber estado provocando De repente Esa falta de empatía Esa falta de De apoyo Por parte De tu persona Sea como sea Yo no veo Malas intenciones Por parte de esta persona Pero sí veo La típica Relación De Ahora estamos bien Ahora discutimos Ahora me enfado Estamos tres días Sin hablarnos De repente Regresamos Jijijaja Otra vez Pero vuelven a saltar Las chispas Y es un poco Este tipo De relación Lo que yo estoy viendo Muchos malentendidos Es como que chocan muchísimo Con las personalidades De cada uno Es como que cuando están bien Se llevan muy bien Pero Terminan chocando Siempre Terminan teniendo Puntos de vistas Tan diferentes Que Como que Causa un poquito Todo este caos ¿No? Aquí veo A mis agitarios Mirando al futuro Intentando pensar Con claridad Si deberían Volver A darse Una oportunidad Con esta persona O bien Dejarlo estar Seguir hacia adelante Por otro lado Por otro camino Les veo un poquito Cansados Les veo un poquito Que todavía No saben Muy bien Cuál es el camino Cuál es el camino Que van a tomar Pero están ahí Dándole vueltas No Saben Ustedes saben Que tienen que tomar Una decisión En si este tipo De relación Es sana O no Para ustedes Aquí realmente Yo lo que veo Es El potencial De hacer las paces Nuevamente De hablar con la verdad De expresar Qué es lo que ambos Sienten en su corazón Si veo Que hay amor Pero también Es cierto Que te veo Sagitario Te veo a ti Como poco receptivo ¿No? Te veo intentando Cerrar tu corazón Proteger tu corazón Te veo guardándote Cosas Que deberías Decir Abiertamente Es como que Tienes Tienes Constantemente La idea De que tienes Que protegerte Y está bien Protegerse Pero ¿Sabes lo que pasa? Que le puedes estar Le puedes estar Dando la espalda Sin ser Plenamente Consciente A este sentimiento Tan bonito Que veo Que es Recíproco Recíproco De hecho Yo es que Estoy viendo Veo amor Veo dos personas Que se quieren Pero Quizás Son tercas Quizás Ninguno De los dos Da su brazo A torcer Y veo Que hay Faltas De comunicación O es como que La comunicación No es la mejor Entre ustedes Sin embargo Si veo Que se quieren Vamos a ver Hacia que Dirección Va esta lectura Para mis Sagitarios En el amor Vamos a ver Que es lo que va a pasar Entre mis Sagis Y esta personita Con mis Sagitarios En el amor Vamos a ver Claro Es que Estás cansado Estás cansado Sagis Mira Tenemos Tenemos el Emperador En el fondo Del deck Puedes estar Lidiando También Fuertemente Con una persona Del signo De Aries Vamos a ver A mi lo que me Están indicando Las cartas Es que O bien Ya llevas Un tiempo Un pelín Distanciado De esta persona Intentando Pensar Con claridad Como que Muchos de mis Sagitarios Están dando Ya su tiempo Si no Pues El tarot Te recomienda Que tomes un tiempo Para pensar Con claridad Para pensar Que es lo que quieres Que es lo que necesitas Para intentar Sanar Tu corazón Te veo cargado Emocionalmente Estás cargado Necesitas un descanso Sea como sea Sagi Puedes estar Lidiando Súper fuerte Súper fuerte No me había fijado Hasta ahora Con una persona Del signo De Leo Tanto el sol Como la fuerza Son arcanos Mayores De Leo Es el signo Más potente En esta lectura Por si Te dice algo Sea lo que sea Mira cariño Vas a encontrar El valor Vas a encontrar El coraje Vas a saber Domar Tu carácter Vas a terminar Viendo las cosas Con mayor claridad Yo aquí veo Un potencial Importantísimo Para hacer las pases Entre tú y tu persona Veo que se quieren Veo que se desean Muchísimo Existe mucha atracción Sexual Entre ambos Existe amor Lo que decíamos antes Cuando están bien Están muy bien Pero hay Fallas En la comunicación Entre ustedes ¿No? Yo aquí en definitiva Veo Que después de tomarte Un pequeño descanso Un break De pensar con claridad Que es lo que quieres Que es lo que necesitas Veo que la mayoría De mis agitarios Van a poder arreglarse Con esta persona Es alguien que puede parecer frío Puede ser un poquito severo Un poquito A veces incluso inexpresivo Pero es una persona Que tiene muchísima seguridad En sí misma Es una persona Que sabe lo que quiere Y es una persona Totalmente decidida Decidida No es cualquier persona Sagitario Esta ha sido tu lectura De hoy Si te gustó Si resonó contigo Te pido por favor Que te suscribas Si no lo has hecho ya Y que des like Muchísimas gracias Y hasta la próxima Sagi Y hasta la próxima